El hielo y la nieve son elementos que están presentes en todos los ambientes fríos del mundo. Los mismos encargan de que la temperatura baja de aquellos sitios sea relativamente constante. Más allá de esto, hay veces en las que estos elementos terminan transformándose en los escenarios de descubrimientos verdaderamente impactantes. En este top, te mostraré 9 cosas increíbles que se encontraron congeladas en el hielo. Para que te quedes sin palabras al ver los hallazgos de esta lista y para que te des cuenta de que los ambientes fríos esconden secretos y misterios realmente asombrosos. Cachorro de lobo momificado. Si hay algo que los paleontólogos adoren más que un resto fósil, eso es un animal momificado. La razón de esto se debe a que los cadáveres en este estado conservan casi toda su anatomía intacta. Entre todos los animales momificados encontrados hasta la fecha, el más destacado fue el que estás viendo en pantalla. Se trata de un cachorro de lobo de 57.000 años de edad. El mismo fue encontrado adentro de una pared de hielo. Para sorpresa de los descubridores, aquel cachorro de lobo se encontraba perfectamente preservado. El mismo tenía incluso pelaje en su piel y algunos dientes dentro de su boca. Por otra parte, este animal es oficialmente el lobo más antiguo hallado hasta ahora. Como curiosidad, cerca de aquella momia fue encontrado un caribú en las mismas condiciones. Piedras preciosas. Con ubicación en Europa Central, los Alpes se erigen como una de las cordilleras más imponentes del mundo. Esto es así ya que la misma posee montañas muy elevadas. Uno de los montes más altos de los Alpes es el Mont Blanc. Dicha formación montañosa fue el escenario de un hallazgo interesante. Allí, un escalador de origen francés encontró una bolsa en la nieve. Al abrirla, notó que su interior estaba repleto de piedras preciosas. Aunque vio el valor de lo que había hallado, llevó el botín con la policía local. Luego de una larga investigación, se descubrió cómo habían llegado allí esas gemas. Resulta que las joyas estaban en un avión, el cual había chocado contra el Mont Blanc años antes. Otzi, el hombre de hielo. Para ver el siguiente puesto del top, deberemos continuar en los Alpes. En la parte ubicada en la frontera entre Italia y Austria, fue hallada una singular momia. La misma estaba enterrada en la nieve a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del agua. Las cosas no acaban allí, ya que dicha momia fue llevada a un laboratorio para ser estudiada. Las investigaciones demostraron que aquel cadáver conservado tenía una antigüedad de 5.500 años, hecho que lo convierte en la momia más antigua encontrada en Europa. Por otra parte, la causa de su momificación fue provocada por el frío extremo de los Alpes. Según se cree, esta momia perteneció a un Neandertal. Como dato curioso, los científicos que investigaron a este cadáver conservado le otorgaron el apodo de Otzi. Avión Glacier Girl La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en el mundo. Esto es así ya que la misma dejó una gran destrucción en muchas ciudades. Si bien ocurrió hace mucho tiempo, lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial dejó rastros que duran hasta ahora. Una de esas huellas es el avión del Glacier Girl. Esta aeronave fue parte de un escuadrón de élite de la Fuerza Aérea Británica. A pesar de sus servicios en la Segunda Guerra, el Glacier Girl fue abandonado en Groenlandia, lugar en el que pasó más de seis décadas. Una vez pasado ese tiempo, aquel avión fue redescubierto. Él mismo se encontraba bajo una gruesa capa de nieve. Luego de ser retirado del hielo, el Glacier Girl fue restaurado. Meteorito Alan Hills Sin lugar a dudas, la Antártida es el escenario de muchos secretos y enigmas. Uno de los más atractivos de todos es el que implica al meteorito Alan Hills. Este objeto extraterrestre de dos toneladas fue encontrado bajo la nieve de una montaña antártica. Luego de estudiarlo de forma profunda, los científicos descubrieron que el meteorito Alan Hills se había formado en Marte hace 4.500 millones de años. Las cosas no finalizan allí ya que esta roca marciana posee una conformación rica en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, lo que más llama la atención de dicho asteroide son los microorganismos fosilizados de su interior. A causa de esto se hicieron varias teorías al respecto. La más aceptada indica que estos extraños microbios también son originarios del planeta Marte. Cuaderno de 100 años Otro descubrimiento importante de la Antártida fue el que ocurrió a mediados de 2013. En ese entonces, un grupo de científicos encontró una especie de cuaderno el cual estaba enterrado bajo nieve. Ante esto, aquellos expertos regresaron a su base y se pusieron a estudiar el objeto. Tras una investigación, descubrieron que el cuaderno tenía 100 años. Sin embargo, eso no es todo ya que se averiguó que el objeto en cuestión había pertenecido al oficial británico Robert Scott, el cual exploró la Antártida durante el siglo XIX. Por otra parte, las notas escritas en las páginas de la bitácora describían los paisajes y las vivencias que había tenido aquel militar durante su complicada travesía en el Polo Sur. Planta fosilizada Tal vez pienses que únicamente los animales pueden quedar fosilizados. Si esto es así, déjame decirte que tu pensamiento es errado. La realidad es que cualquier ser vivo de nuestro planeta puede fosilizarse. Esto último fue lo que ocurrió con la planta que estás viendo en tu pantalla ahora mismo. El vegetal fue encontrado en la isla de Groenlandia, pero la cosa no acaba allí, ya que aquella planta estaba bajo una capa de 1.500 metros de hielo. Para poder sacarla de donde estaba, los expertos tuvieron que perforar el hielo. Una vez hecho esto, se llevaron el fósil a un laboratorio cercano. Allí descubrieron que la planta databa de hace 3 millones de años. Por otra parte, el hecho de haber hallado este vegetal tan cerca del Ártico hace pensar a los científicos que el mismo tuvo bosques. Cajas de whisky El que se queda con esta posición del top es tal vez uno de los descubrimientos más increíbles en la historia de la Antártida. El mismo ocurrió durante diciembre de 2006. En ese entonces, un grupo de viajeros se encontraba caminando en la nieve. En un momento se toparon con una cabaña abandonada. Al entrar en ella, se toparon con una gran sorpresa. En un rincón de la estructura había varias cajas de madera las cuales estaban cubiertas de una fina capa de nieve. Sin embargo, las cosas no finalizan allí, ya que dentro de aquellos contenedores había unas cuantas botellas de whisky escocés. Lo más sorprendente de todo fue que el alcohol estaba en muy buenas condiciones. Una mujer Como has podido ver a lo largo de este listado, se han encontrado muchas cosas increíbles congeladas en el hielo. Sin embargo, la que se queda con el primer puesto deja en vergüenza a todas las demás. Para conocerla, deberemos retroceder hasta 1980. El 20 de diciembre de ese año, una joven llamada Jan Hillard se encontraba manejando en su auto. En un momento, la chica perdió el control y chocó su vehículo. Luego de bajarse del mismo, caminó por horas en búsqueda de ayuda. Sin embargo, las bajas temperaturas que había ese día provocaron que se desmayara. A la mañana siguiente, Hillard fue encontrada por un hombre. En ese momento, la chica se encontraba totalmente congelada. Aún así, el sujeto se tomó la molestia de llevarla hasta el hospital. Allí, los médicos trataron de calentarla con mantas eléctricas. Milagrosamente, el cuerpo de Hillard comenzó a responder. Tras algunas horas, el mismo se descongeló totalmente. Y ahora dime, ¿alguna vez has encontrado algo así de increíble en el hielo? Házmelo saber en la caja de comentarios.